Ciudad de México, El Universal. La mañana de este miércoles fueron localizados seis cuerpos decapitados en la salida del poblado serrano de Creel, en un hecho que se vincula a la delincuencia organizada, y tal a clandestina de madera entre los grupos criminales conocidos como la línea y el cartel de Sinaloa. Las autoridades confirmaron el hallazgo de seis masculinos sin extremidad cefálica, mismos que, de acuerdo con las primeras investigaciones, fueron victimados la madrugada de este miércoles, en un hecho que se le imputa a César Daniel Manjarrés Alonso, alias el H2, dado que, en la cartulina encontrada, este líder criminal se atribuye la muerte de las seis personas. Los cuerpos estaban envueltos en tela de color negro, y fueron colocados cerca de la gasolinera G500, que se ubica sobre la carretera en la salida de Creel hacia San Juanito. En el mismo lugar se encontró una cartulina de color naranja con un mensaje que hace referencia a la rivalidad de los grupos criminales que se disputan la zona. Elementos de la Fiscalía Zona Occidente aseguraron los cuerpos para trasladarlos al servicio médico forense para establecer las causas de muerte e identificación de los mismos. Luego del hallazgo, elementos de la Comisión Estatal de Seguridad y de la Agencia Estatal de Investigación desplegaron un operativo de búsqueda en la zona para tratar de ubicar a los responsables, además de que se reforzó la vigilancia en los accesos del poblado serrano, sin que hasta el momento se reporte alguna detención. Cabe señalar que desde hace varios años el cártel de Sinaloa y el grupo de la línea pelean por controlar el territorio serrano donde se suscitó el hallazgo de los cuerpos.